¿Qué está pasando? No pasa nada, sigo viendo una cadena en tu espalda Aunque más plata, sobra la grasa, la gente igual parece arruinada Y soy negro, y soy raro, yo no entiendo sus disparos Sigue mirando con amor la pantalla, que con la sangre no preguntes nada Cierra los ojos y abre la boca, que tu propiedad ya viene preparada Soy chino, soy peruano, soy el bueno de los malos Yo quiero estar cuando se caiga la casa, y que la gracia sea desgracia Se está acabando su carenario, la buena onda me está matando Soy chueco y desviado, soy un negro entre los blancos Cierra los ojos y de los blancos y del madres Ayuana,ọi cosa me interesa, soy el bueno de los blancos y del juzguero Yo quiero estar en tu espalda Yo quiero estar en tu espalda Yo quiero estar en tu espalda Yo quiero estar gefunden en tu espalda Y yo bailando, y yo bailando